Aquí hay evidencias contundentes, hay una declaración, hay muestras genéticas, hay sangre, sangre, material seminal que se encontró a Milasa en la habitación, en la sábana, en la frazada, en el acolchado. Que se ha aperitado y se tiran los resultados ya. Por supuesto, resultados totalmente positivos. Lesiones constatadas por médicos forenses. Y le piden un celular, ¿qué va a cambiar? Pero esto es importantísimo lo que acabas de decir. Hay pruebas genéticas. Hay pruebas genéticas con resultados positivos donde avalan la presencia de sangre humana no compatible con la menstruación. Ah, bien. Para que después no digan. Claro. Esto no se sabía hasta ahora del resultado de estas pruebas genéticas. Yo en su momento ya lo dije como abiertamente en otros medios. Pero es sumamente importante, digamos, para la causa. Totalmente. Hay lesiones, hay sangre, hay otros materiales genéticos comprobados y afirmados. ¿Y le quieren pedir el celular a la víctima? Sí. La verdad que es tristísimo. La poca perspectiva de género.